BOTELLERO ¡Woo! 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 pero esta follada hoy para ser épica ¡Ohh! ¡Que va a ser más épica! La que todo lo hacido, porque a ti te falta métrica Te falta demasiado plástica, táctica y también técnica Tú no puedes hacerlo, eres una persona patética Patética, es ética, higiénica Pero la cotorra que yo tiro te va a matar porque es diabética ¡Ohh! Y eso no tiene razón, mucha métrica Pero en las rimas, mi hermanito, falta educación ¡Ohh! A ti te falta educación, a ti te falta flow, te falta show Te falta clima y concentración Te falta demasiado, te falta imaginación ¡Ohh! Pararte conmigo, te falta nacer con el dron Me falta nacer con el dron Como yo no tengo el dron, si esto yo lo hago de corazón De verdad, compadre, no lo menciones Cuando yo no puedo rapear con el corazón, yo rapeo con los riñones ¡Ohh! De cualquier forma rapea La forma que rapea, para mí suena muy fea ¡Ohh! Végase tú con esa pañoleta de diarrea ¿Acaso tú te queres un gato de queso de San Andrea? ¡Ohh! ¡Ohh! Improvisando, yo tengo la fortaleza Tengo el pañuelo en mi cabeza, haciendo brujería Para ver si un día, Venezuela progresa ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohh! 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 ¡No 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 ¡Un bordero! ¡Nanjate El presidente es maduro y los vagos todavía están verdes. ¡Fatality!